ahhh... vamos a ver... vamos... si lesionado... por este almirón, por jovi... por jakiri... mmm... si así... vamos... 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 mmm... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, Cacillas! Nuestro turno Tocamos para atrás Uy, baby ¡Loco! Esto, digamos, si traje a Valverde Del cedido del Madrid Y lo quiero fichar que... Tengo que esperar a que se venza el contrato Valverde Moreno Ahora Alberto Moreno Rabio ¡Suscríbete al canal! 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 bush yo vi con sólo de paz caminan con de ferns Uff, bestial, chaval Bestial 28 personas vieron el El de ayer 28 views Uff, ay, se lo comió Mira, mira, mira Bueno, bueno También venís diciendo que lo tengo Un principiante a basura Que ya no van a ser Tres guineos que vas a pillar Van a ser cuatro Mira, qué bestia este jugador Mira, cómo meten la pierna, loco Es lo que me encanta Y este Ricky Push Ojo, ole Vamos Más real no creo que lo puede hacer Riqui Ay, upamecano la cagada que me acabas de hacer Te venía a venir ese gol de Agenora Es que mandan a esa mamada de paz Nunca me he explicado Te cambié el nombre de Arlil Pepo ¿El qué? Te cambian el nombre de Arlil Pepo Otra vez Estaba jugando contra el Chelsea Ayer lo cuyo al minuto 92 Y Diva ganando 2 a 1 Y me empató El verde Mira, mira Qué alto Mira, ming Gol 2-0 Vamos a hacer cambios A Pérez por Chacuayer Pérez por Chacuayer Fíjate, cómo soy de Cómo soy de subnormal yo Calvalverde ese Le he subido tres puntos de media Y el valor del jugador Y de gratis Porque no es mío Ay Cometo la feca Ya van a hacer 6 guineos Que van a pelear vos Estúpido Mira, rabiot Uy, puñeta Y de gratis Y de gratis Signales For the throw Defender did well To get to it But hasn't really Finished the job It's going to be a substitution It's going to be Manchester City To make it Gabriel Jesus That's a turnover In play Chowdhury Chowdhury Good work Really To read the Intention of the past Ah, que be Ah, Jovic Loco Mira a esta mamá Que me acaba de hacer Jovic Una jugada Que él le había hecho Joder Mirá que Alberto El Alberto Moreno Ese Lo fiché Del Del Villarreal Como por 6 millones Y el rendimiento Que me da Loco Uy Mira, mira, mira Mira, mira Hostia Una bestia Tiene velocidad Mira Mira Como quita el balón Uy, puñeto Tiene velocidad Y ahora He's looking for Some support Trying to lift it Over the nearest Defender And he couldn't Well, we've only got 7 minutes remaining now Valverde Now Alberto Moreno RICKY POOL RICKY POOL Now Alberto Moreno And keeping the ball And running down the clock In doing so I spotted the pass And cut it out And that's the referee's decision Two added minutes Benardo Silva Benardo Silva Defended well Final whistle Jugué bien, jugué bien Mira Dos tiros, un tiro Dos goles, hostia Pero vamos, vamos Puñeta, vamos, joder Estúpido Con este resultado No, esa si no la voy a jugar yo Yo me voy a concentrar en Rikipoch, Rikipoch Vamos a meter A este por este Así que sigue lesionado Este jodido A este por Rikipoch Que se cansa más rápido A este por Valverde Y a Shakuayer Por Almiron Si Mete a Messi Jodas No ves que Porque mira Cuanto tengo De presupuesto Esa es la Carabao Coop No, no va Si la Carabao Coop Se me lesionó Mi lateral derecho Ya me jodí Ya me jodí Dale, ya vengo Cocino Eso y me conecto Dale, princesa Hay siete días Vale Más Al contra Tottenham Hostia Si Tienes de Tienes de Tienes de y este carácter no se compone, va a tocar el concentrar y este carácter, y este carácter de la vamos hay que salir de la zona de descenso vamos y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Falta otra vez! ¡Suscríbete al canal! 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 o Mira Igor, ¡ay! Igor Dele Alli Dele Alli Ahora Ericsson Gol No te crees Oh, no te crees Oh, no te crees No te crees que ha perdido De tan cerca Interceptado Kieran Trippi Ericsson El 4º oficial indicado Que hay un mínimo de 3 metros Dele Alli Dele Alli Dele Alli Dele Alli Dele Alli Que asco, man Que asco, man Que asco, man Que asco, man Dele Alli Que no he llegado ni un tiro puerto Y no, este manco se hubiera comido Ese Y lo espero que me toco jugar con todos los mejores de la Premier ahorita Es Eric Dier Es Harry Winks Kane So Here's Winks I like the look of this attack Towards Kane At the far post It's not really away Poor clearance It's a very good interception It's a very good interception Could get the ball into the box now So I think the opposition looked as though They believed they'd get through them But they haven't And now They can get on the ball And play Taking on the defenders Delivered towards the near post Towards Harry Kane It's a terrible place to give the ball away And here's the shot Fine save He's made there And he's not let the ball escape his grasp Gula Erickson Ravio Valverde And it's been An hour of very good vision here Slipping it through Vamos Ay no 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 Mira Si se van a comer goles así No no Alan Your thoughts on Harry Kane's first half performance y falta ahora mira esto salve es una fórtula en muchas maneras es una fórtula creo que le gusta a la fórtula pero no puede de este ángulo bueno, es un comentario para la fórtula para la fórtula bueno, no es el más poderoso que se ve en la fórtula o incluso en este partido no se timeó plenty de pace en las áreas de la fórtula hotspur put away pero no de harm's work ahora es Orie chance for the cross mira, ¿por qué mandan a los pasos de miércoles? mira cuantas veces tengo que hacer una entrada para que me puedan agarrar el balón and two evenly matched sides here looking for an opening with some good control builder Jordan Shaqiri still trying to get to the very top of European club football Paris Saint-Germain and as we understand it they're going to the market again yeah, the fans I speak to are getting excited they think it's going to be about 65 million pounds Jordan Shaqiri Shaqiri increíble 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 los dos goles que mis jugadores se comieron increíble mira stupidos 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 con el tackle, está buscando la cruz, no es realmente el camino, por el clearance, he's got his shot off now, ah, it's a tremendous gol, and they are really bossing the game now, well it shows the affinity with this manager, that the players head to him, having scored a gol, really good team spirit, well it flew in, just under the crossbar, yeah I think he thought for a moment now, it was going to actually win a game, no, he's got a goal and it's a good one, just riding the margin here to 2-0, oh, number 8, oh, I'm quoi targeted this guy, oh, this guy is hit with the vamos a buscar un MCO increíble que ojalá haber basura no ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Te doy... 35... No, 30... No, 35... Agarrarlo, por favor... 38... 36... 36... Ok... Vamos a negociar con él... Fundamental... 5 años... 5 años... Sueldo... Te vamos a dar... 20.000... Nah... Mira... Mira... Nos llamamos a un... Félix... Ahí estoy... Sí, mejor a Zaha... ¡Ay! ¡Ay, Zaha! Hay... O... ... O... Oooo... Y dos millones Un millón Y te doy esa basura Vamos Esencial Cinco años Desactimar Desactimar Bueno Almirón Un placer haberte conocido O bien que lo ponemos así Y a este así Así Que ocupamos Creo que solo eso Vamos a simular ese día Ahí Porque se cabe De mercado De transferencias Bueno Aún no para las cosas Como que Maradona En demanda A ver Circulan rumores De que Maradona Está llamando Mucha atención De equipos internacionales Y los demás ¿Por qué no No me vienen a entrenar? Ay, ay, ay Ay, ay, ay Dios Todos estos basuras Se lecionan ¿Por cuánto tiempo Se lecionó? ¿Qué te día? Contra el Crystal Palace Vamos 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 El debut Quise ir por Joao Félix Pero No quiere Tal vez Así Te doy Gracias Tres Tres Su 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 para estar en frente es que vengan para ti para ti y jodas no ven loco tomada como a que haga bien las dos jugadas mira 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 siempre hay una cagada siempre hay una cagada ah puñeta estuve jugando contra el totterhammen y volviera el partido a lo mejor es la formación porque le voy a aprovechar mas a Jovic creo que la estoy cagando eeeh mira que tirito cuñeta cuñeta brrrrrr tun 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 vamos a ir vamos a ir esta es la segunda parte ahora y está en camino ... 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 Cuando ... ¡Mira! ¡Uy, cómo saltó ese tipo! ¡Mira, Amén! ¡Me jode los pases esos! ¡Mira, Amén! ¡Mira! ¡Mira, Amén! ¡Mira, Amén! ¡Mira! ¡Me muere! ¡Mira, Amén! ¡Mira! Oh, tía. Nah, man. Nah. Estoy jodido. Estoy jodido. No, no, no. Mira, se comen unas. So, we're coming down now towards the last 15 minutes. There's a statement just reached us from Stamford Bridge that Chelsea have completed this signing. Slipping it through. Going for goal. And this is a goal. Oh, talk about a dramatic appearance there from the substitute. I have to say it's so one-sided today, but all credit to the team. They're racking up the goals. Day of the fame. I have to say it's so one-sided. I have to say it's so one-sided. Now Kelly. Roll the clock showing nine minutes left to play. Free kick coming up. The opponent around him that's good screening of Dale Lefeu. No, no. Why do they eat all the goals, my players? Number 14. Not a million. To be replaced by... Number 26. Apusako. milivojevic saw the pass coming and got there first looking to win it back it has been a case of the diving cast pretty early in this football match and we've known who's going to win for a long time now it has been very one-sided on the attack here he's won it back that's a really good tackle he's cut that out well well read but for more than I play well I can't win a damn game Me van clavando 12 goles ya, men Yo Gracias. 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 Bueno, gracias, gracias.